Hola mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos en Gunstar Vegas y lo que vamos a hacer hoy es de que nos vamos a comprar el nuevo pase de batalla En esta ocasión sí que vale la pena, aquí no era, miren, a ver, vamos al pase de batalla de una vez rápido y seguro Vamos a ver todo lo que tiene, vale, vamos a ver rápido y pim pam Ok, dice temporada 8, jinetes espaciales Ok, jinetes espaciales es, bueno, pues como ovnis, ¿no? Pero no ovnis, pues el del espacio, hombres del espacio A ver, seres vivos del espacio, miren, aquí está, ¿no? Tenemos la cabeza fantasma digital, ese ya lo tengo, la verdad Que ya tiene tiempo que lo conseguí, no, como un mes más o menos, que lo conseguí Y pues mira, este ve chido, me gusta, para las personas que no tengan este traje, la verdad Está chido y es una buena, es una muy buena oportunidad, ¿vale? Para conseguir este traje y otros trajes que la verdad están bastante, bastante chidos Esta, mira, arquero de neón, bueno, arquero de neón, la verdad está más o menos, yo ya la tengo La tengo, no me acuerdo si la gané en un evento, porque no me acuerdo haberla comprado La gané en un evento y pues mira, pues no es tan chida y ni tan fea Mira, vamos a equiparla y les enseño aquí rápido de cómo es que dispara y todo eso, ¿vale? Mira, estamos aquí, vamos a ponerla, aquí está La verdad, sí se ve, pues chida, más o menos, ¿no? Ahí se ve ese objetivo que según apunta y pues se ve vegas, la verdad Y dispara así nada más Mira, la verdad no dispara tan chido, pero pues mira, ahí se mató un güey, por güey Pero pues mira, ahí está y pues se ve más o menos A ver, vamos a ver todo lo que tiene el pase de batalla, ya que es nuevo Y una cosita, no lo he visto muy muy bien, solamente he visto que estaba Jessy en el pase de batalla Ya que es el premio gordo y pues así, ¿no? Hay dos premios gordos, cabrón, hay dos premios gordos Ya con eso está chido Y vamos a empezar a contar todos los diamantes en total En total son 505, lo mismo del anterior pase de batalla y anterior pase de batalla y anterior pase de batalla Nada más están dando 505 diamantes, que la verdad, 505 diamantes que se estén dando La verdad sí que son bastantes, por ejemplo, 500 No hay de 500, pero hay de 480 diamantes Vale 499 pesos mexicanos en mi caso Y pues la verdad que está muy, pero que muy bien, sale muy rentable Hablando de diamantes Y pues sí, está bastante, bastante bien A mí, en lo personal, a mí sí me gustó Aunque ya tenga todos los trajes La demás, las armas nuevas, sí que ahora sí me están agradando En primera Está esta arma Que es arma de mano Y hace 439 de daño Es épica, se llama Marca Oscura Y se ve, pues se ve chida Se ve de esas armas como Como antiguas Pero con un poco de tecnología alienígena No sé, así lo veo yo Y pues se hace buen, pero qué buen daño Después tenemos esta arma Que es arma cuerpo a cuerpo Una espada Sí, espada vamos a llamarle Que es hoja barba sangrienta Y tiene una habilidad chida Robo de vida O sea, esta arma va a estar muy, pero que muy chida La verdad Hace 616 de daño Y con golpe crítico Hace 1880 de daño Es épica, la verdad Hace bastante, bastante daño Hace bastante daño Para hacer un arma épica Ya que si nos vamos por acá Tengo esta arma Que al nivel 1 Hace 529 Y la hoja barba sangrienta Hace 616 Están 526 Lo mínimo Y esta 616 La verdad está bastante, bastante chida esta Yo siento que esta sí la voy a usar bastante tiempo Y aparte es un robo de vida O sea, qué más quieres papá Esta sí me está gustando Ahorita que la estoy viendo Dije, no, esta sí la voy a usar Pero a full papá La siguiente es un arma Que siento yo Que ya definitivamente Sí voy a estar usando muchísimo De rapiñador Hace 291 Que la verdad está bastante, bastante chido A mí me gusta Mira, el estético Pues se ve un poco alienígena ¿Vale? Alienjoso Se ve un poco alienígena Y pues sí se ve Se ve chida ¿No? Se ve A lo mejor después dispara muy chafa Sus balas son No van tan rápido Quién sabe ¿No? Pero pues ya ni modo Vamos a comprarla después Vamos a comprar Vamos a comprar después Y vamos a conseguirla Al Bueno Al final Y el siguiente Es Obviamente Pues la Jessie Y su skin No sé si llamarla skin Traje Que es la Jessie MMA La verdad me gusta Y Está chida Me gusta Me gusta más este Este traje Que el que tiene Para que lo consigas Me gusta más el otro Del MMA Que este Se ve bien chaf Las demás Este Mujeres que están por allá En el En las calles de Vegas ¿No? Y pues esa de MMA La verdad sí Que está bastante Bastante chido A mí me gusta Y también El otro pez gordo Que es esta Moto Por decirlo así Si es moto Dice Starboard Escucha chido Se escucha Potente Oye ¿Ya viste de nuevo Starboard? Si yo la tengo Wey Está chida Y yo No mames Como que la tiene Wey Y pues Como para Está chida Mira No más Mira no más Esa Carita Ese cráneo La verdad Ahí sí Se ve Muy Pero que Muy chido Tiene dos habilidades De todo Vehículo Todo terreno Que puedes manejarlo En el agua Y en la carretera Y también Puedes saltar Ok Puedes saltar Esta Esta moto Creo que No había Motos que saltaran O si A ver Vamos a ver Si yo tengo Una moto Que salte Aunque no creo Esta no creo Que salte No No tengo Que salte Tengo todo terreno Nada más Y Que salte Nada Vehículo Todo terreno Tengo una Que tiene Nitro Y tiene Alma No No tengo Ninguna Creo que es la primera Creo que sí O déjame en los comentarios Si es Si es la primera Moto que tiene Para saltar La verdad Está chido A mi me gusta Se ve estéticamente Muy pero que muy Vegas Y le queda Bien Ok Mira Hablando ya del pase Así de temporada De jinetes Espaciales Vamos a ver Si es que Coinciden Los trajes Con Con la temática No En este caso El este De fantasma digital Si que Coincide La verdad Si se ve Pues Espacial No Después tenemos El pirata La verdad Este No sé Por qué Del chingados La metieron Este Pero pues Bueno A lo mejor No había otro Que se parecía Mira Podrían poner El traje Del Del traje Espacial Literal En vez del pirata Pero bueno Este Pues mira Pues no se ve Tan espacial Pero Pues bueno Se puede Se puede Aceptar Luego la moto Si se ve Como que Espacial La verdad Este Este Mena Ni se Diga Este Si se ve Espacial Pinche Orejas De No sé Qué Y Pues ya La moto Si Definitivamente Si se ve Un poco Especial Porque Si no Tanto A Jessie Que te dan Aquí De Pinche Chaqueta Y Toda Ferita Y Pues así Para que no La tengas Así De 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 Fea Y Pues ya Si te compras El pase De batalla Pues te dan La skin De MMA Que se ve Más Más Chida Se ve Potente Mira Nomás Pinches Guelpes Que te van A dar Bien Pero Que Bien Potentes Y Pues nada Si te interesa Ver Lo De Jessie Esta Te estaré Dejando Unos Videos Para Videos Ella Y Pues está Bastante Bastante Bien La verdad Para mi El pase Me gustó Si no tuviera Nada De De Esos Trajes La verdad Es Un pase Muy Pero que Muy Bueno Creo que Es uno De los De los Mejores Porque Anteriormente Los pases Anteriores Estaban De la Verge El Último Pase De batalla Estuvo Re feo Pero Pues bueno Así Que se llevó Varias Críticas El Anterior Pase De batalla Porque El pez Gordo O sea Te daba Un bocho Todo feo Es que antiguo Pero no No Estaba bien feo Este te dan Nuevas cosas Te dan Tres nuevas cosas El Esta moto Que la verdad Si que se ve potente Se ve chida Va A 248 Arriba De 250 230 240 Ya Ya está Más Más Que bien De esa velocidad Y aparte Tiene Para saltar Y vehículo Todo terreno Pues que más Quiere Muy pero que muy Vegas La verdad A mi este pase De batalla Me agradó Me agradó Bastante Yo siento que Uno de los mejores El primer Pase de batalla Que para mi Fue el mejor Fue el primerito Pase de batalla Que es algo De mira el cielo No me acuerdo Pero la verdad Ese pase De batalla A mi Me encantó Y después Fue el de Rompehielos O algo así Temática De frío La verdad Es así También me gustó Bastante Ese pase De batalla Y este es Como el tercer Pase de batalla Que me gusta Este pase De batalla La verdad Vale Vale La pena Y pues nada Vamos a comprar El pase de batalla Otra cosa Cabrón Termina en 26 días La verdad No sé Aquí dice 10 más En 12 días La verdad No sé Si sea capaz De acabar Todo el pase Porque te dan Ya poquito tiempo Te quitaron Nos quitaron 3 días Si 3 días Porque pues apenas Ayer salió Y no sé Si lo voy a completar Cabrón Me da cosa No completarlo De cualquier manera Si es que no lo completo Pues obviamente Puedo comprar A su madre 4 mil No No voy a gastar 4 mil Pinches diamantes Para comprar 20 niveles No Está bien caro Esto 200 diamantes Por un nivel Está bien Wey Antes eran menos ¿No? Ah Pinche mamada Bueno Si es que no lo completo Pues ya me tocará Gastar los diamantes Ojalá y que no Voy a estar haciendo Todas las misiones Desafíos Así a tope Ahora si Voy a poner Muy pero que muy bien En este pase de batalla Porque la verdad Si me gustaría Obtener Todas esas recompensas Que están en el pase De batalla Y Jesse Jesse Por favor Dime como Bueno Jesse Pues es Jesse Se ve chida Y ya dije muchas veces Escuche Jesse Me traes Pues loco De probarte ¿No? De poder jugar Contigo De poder Crear el caos Matar a gente No, no Ya me imagino Cuantos videos Lo voy a Voy a estar ahí Haciendo contigo Pero bueno Ahora tengo miedo De no Completar el pase De batalla Pero pues Lo voy a Dar todo Vamos a estar Haciendo puras misiones Desafíos A tope Todo bien Y sin que se me Pierda Nada Y vamos a ver Otra cosa Si es que Completas el pase De batalla Solamente Con O sea Con puras tareas Y desafíos Así normales Sin obtener El premium plus Porque el premium plus El pase de batalla plus La verdad Ya cuesta 379 pesos En mexicanos En mi caso Y Es que No No voy a gastar Tanto dinero Para un pase Y pues no Y no sé No sé Lo malo es que Pusieron estas De más desafíos Pero solamente Los puedes desbloquear Con el pase Premium plus Y también Vamos a ver Si es que Por no unirme Al club real No No completamos El pase O sea Aquí va a ser Lo sencillo Voy a estar Haciendo puros desafíos Y tareas Sin perder Nada de tiempo Las tareas Sin perder Nada de tareas Y a ver Vamos a ver Si es que Si se puede Completar El pase de batalla Me imagino yo Que si se puede Completar El pase de batalla Justito Pero de que Se puede Completar Yo digo Que si se puede Completar Sin nada De apoyo Por ejemplo De esto De club real Sin nada De que se me Duplican Las fichas Y todo eso Pues bueno Vamos a comprar El pase de batalla De una vez Ok Tenemos el pase De batalla Comprado Ya lo compré Ahorita solicitando Servidores Transición realizada Aceptar Pase Premium Comprado Oh Nos da Punto 150 puntos VIP A su Piche Mais Ok Vamos a Este ya lo tengo Obviamente Pero bueno Aquí nos dan Todo lo que Ya habíamos Recolectado De las misiones Continuar Y ya tenemos El pase No mames 34 Oye Que pedo Solamente Este te sale Cuando ya Comprara Compraste El pase De batalla O en algún momento Te va a salir Estaría chido Que te saliera A 60 A 60% Menos Pero pues bueno Mi pex Y ya tenemos El pase De batalla Comprado La verdad Si este pase Me gustó Dejanos comentarios Que opinas De este pequeño pase Porque si Se ve Bastante Bastante Chido Y pues bueno Vamos a estar Completando Todos los desafíos Tareas Y toda esa Cosa Vamos aquí Rápidamente Para reclamar Todo Vale Vamos a ponernos El traje Del pase De batalla Y pues como Nos dieron Esta arma De La principal Pues así Es como se ve Aquí está El pase De batalla Es el traje Del pase De batalla La verdad Ya tengo Este traje Si quieres ver Como Como es Todo este traje Pues Ah chingada Madre Cállese Mira Si quieres ver Como es Todo este traje Pues te dejo Aquí una etiquetita Para que lo vayas A ver El video De este pequeño traje A mi me costó 100 diamantes Por ahí 111 diamantes Pero pues me Y pues nada Díjame en los comentarios Que opinas De este pequeño Pase de batalla La verdad Siento yo Que si es un pase De batalla Bastante Bastante Chido Ya hace tiempo Que no ponían Un pase de batalla Que valiera la pena Habían otros Pases de batalla Que la verdad Como que si Y bueno Pues más o menos Pero este Yo siento que si vale la pena Aparte de Todo lo que trae Porque trae trajes Que la verdad Si valen Bastante Bastante la pena Este si vale la pena Tiene un Gran estilo Y sus habilidades Están bastante Bastante bien El otro traje Moradito También vale mucho La pena Tiene un gran estilo Me gusta mucho Y también sus habilidades Son bastante Bastante buenas Y pues ya los otros trajes Pues están más o menos Hablando del Pirata Pues se ve Un piratita Y pues se ve chido Y el otro Como traje espacial Pues si se ve Más o menos Y está chido También Hay cuatro cosas nuevas Y pues está chida Aparte de Jesse Que ya tenemos La skin De Skin MMA Pues está Más Más que bien Y pues tú Ya sabes que Suscríbete Deja un like Comenta Que tal Te pareció Y nos vemos Hasta la próxima Vamos a hacer Voy a intentar Hacer directo Haciendo misiones Y todo esto Ya si es que puedo Si no Pues te estaré Haciendo aparte Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Yo I'm eating fun dip Right now Not giving a fuck Y luego Y luego Y luego Y luego